Para ti, Maru, sí, 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 ayer, hoy, mañana, y siempre, con los éxitos que llegan a tu corazón, vamos, Sergio, vamos, Sergio. Cerveza, más cerveza, estoy tomando yo de la cocinera, estoy bebiendo yo de lo que quiero olvidar, y ya no recorrerá a una linda mujer, y ya no volverá, y ya no volverá. Cerveza, más cerveza, estoy tomando yo de la cocinera, estoy bebiendo yo de lo que quiero olvidar, y ya no recorrerá a una linda mujer, y ya no volverá, y ya no volverá. Cerveza, más cerveza, estoy bebiendo yo de la cocinera, y ya no volverá, y ya no volverá, y ya no volverá, y ya no volverá. Cerveza, más cerveza, más cerveza, y ya no volverá, y ya no volverá, y ya no volverá. Tú me tienes que ir con Calamar, con la casa mal de cáncer Tomando muchas heredas, tal vez te olvidaré, tal vez te olvidaré ¡Sí, sí, sí! ¡Me sigo, me sigo! Siempre con la calidad musical ¡Te lo perdonemos, niños! ¡Me he hecho hasta! ¡Yo, yo, 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 yo! Aquí cerveza, cervecita, quiero olvidarte, no puedo ¿Dónde te voy? Siénteme, oh, oh, oh ¿Qué la da? ¿Sí, qué la da? Aquí cerveza, cervecita, quiero olvidarte, no puedo ¿Qué la da? ¿Sí, qué la da? ¿Sí, qué la da? Chamorro y sus amigos Chamorro Un saludo especial de parte de los primos Allá Guardadito lo tenía, guardadito lo tenía Jamón, baila, baila, baila Mamacita Amigo como tienes, tú y yo te perdoné Si te llevas a la mujer, mi tanto yo amaba Amigo como tienes, yo te perdoné Si te llevas a la mujer, mi tanto yo amaba Y llévala muy lejos, donde no los vea Aunque perdamos la amistad y no quiero ver Si te llevas a la mujer, mi tanto yo amaba Y llévala muy lejos, donde no los vea Aunque perdamos la amistad y no quiero ver Para mi sabedad, los primos con sabor Bueno, mirá mi amigo, el Olti, Olti Chamorrito y sus amigos, los primos con sabor Te consideraba mi mejor amiga, sin embargo me hiciste Una otra vez, te consideraba mi mejor amigo, sin embargo me hiciste Una otra vez, y llévala muy lejos, donde no los vea Aunque perdamos la amistad y no quiero ver Y llévala muy lejos, donde no los vea Aunque perdamos la amistad y no quiero ver ¡Buenas conejitas! ¡Eso! Solo especial para la Sole y su conejita ¡Claro! ¡Esa! ¡Oh! Música ¿Por qué no lo hemis está la serie? ¡No lo hemis! ¡Ey! 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 ¡Eva, el Chudilitas! ¡Ahí! ¡Chudilitas! ¡Arriba, Chudilitas! ¡Y hay otra bailintida! Música Amigo, como quieres, ya te perdoné Si te llevas a la mujer, gritando jamás Amigo, como quieres, ya te perdoné Si te llevas a la mujer, gritando jamás Llevala muy lejos, donde no los querías Aunque perdamos la amistad Y no quiero verlo Llevala muy lejos, donde no los querías Aunque perdamos la amistad Y no quiero verlo Previo amigón, esto es Andaluz Y su show Andaluz con cariño Andaluz Andaluz Mis amigos de Ayaviri Tierra de Rito de Alcacho Arriba mis amigos Si, si, si La gente de Chupi Vilcas Chupi Vilcas Mañanera, tronquito y mucho perco Ilimitada Preparate Chupi Vilcas Allá vamos Allá vamos Así es el amor Así es el amor El amor es olvidar los sentimientos Alfredo, el río, el río Allá Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Buenas chavos ricos Ajá Un lejete bonito y mal zapato Arriba mis zapatos Así será como será Si tu amor me voy a hacer Yo lloraré y sufriré Pero al final seré feliz Así será como será Si tu amor me voy a hacer Yo lloraré y sufriré Pero al final seré feliz Bailemos amigos, bailemos 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 Una vueltita, otra vueltita Una vueltita, vueltita, vueltita ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vamos con zapatas! ¡Vamos siempre a tomar las chichuelitas! ¡Ey! ¡Vamos ahí! Que creía ser grata, que pensaba que estude Que creía ser grata, que pensabas tú de mí ¡Aca estoy era para ti, solo tengo nada! ¡Aca estoy era para ti, solo tengo nada! ¡Ya no llores, Ruth! ¡Ya no llores! ¡Ya sé que te guste esta canción! ¡Arriba mi gente! ¡Dente, pata! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Qué creías y la tal? ¿Qué pensabas tú de mí? ¿Qué creías y la tal? ¿Qué pensabas tú de mí? Acá estoy llena para ti, solo tengo nada más Acá estoy llena para ti, solo tengo nada más Para los primos, con sabor, la prima del sabor Bueno mis amigos de Coaza, claro, y todos los primos, ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Además todos somos primos, todos somos primos Además Sergio, todo queda en familia ¿Dónde está mi gente? Baila, baila, baila Baila mamita, baila Yosa Cholita, yosa Baila mamita, baila En tu vida he sido un ilusión cualquiera Y en tu vida he sido un ilusión cualquiera Me da pena tu vida, porque no, 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 no Me da pena tu vida, porque no termino Oye ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Vaya el bebrito! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!